¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De donde salió en septiembre del 2020, la barba crecida y la gorra forman parte del sueño del alemán que se está haciendo realidad. Es el primer deportista en establecer récords de ciclismo en los tres grandes cruces continentales. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No sirve seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!